¡Nelica macho, cómo te detesto! Nona, Nona, tranquila. No creo que haya sido una broma. Se ve que no conoces lo que es capaz de hacer esa mujer. Pero la pobre Grace estaba súper triste. Nona, nunca se jugaría con algo así. Hablando de esa muchacha, le estás dando mucha confianza. Cree que ya habíamos hablado de eso. Donita, ya te dije que Grace es amiga mía. Y la pobre estaba tan triste que no le podía dar la espalda. Ah, no me sorprendería que fuera un pretexto para acercarse a ti. Nona, te repito, Grace es mi amiga. Y estaba destruida. Nona, no podía dejarla sola. Yo solo te advierto. Ya sabes cómo son los González. Les das la mano y se te van hasta el hombro. Está bien, Nona, descuida. Todo entre Grace y yo está clarísimo. Somos amigos. Amigos. Ella sabe que yo no podría verla con otros ojos. Ojalá mi nieto sepa mantener la distancia que le corresponde de esa muchacha. No tiene por qué fijarse en ella. Conoce a tantas chicas regias. Grace. ¿Qué tal? Sí, justo me estoy viendo a la playa a correr tabla. Claro, un día de esto me puedes acompañar. Eso sí, espero que no te aburras. ¿Ah? Un beso. Cuídate. Chao. 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 Nona. Nicolás, tengo una sorpresa para ti. ¿Me vas a dar una sorpresa? Sí. ¿La moto que quería? No. ¿Carro nuevo? Frío. Vamos, Nona, dímelo. Jamás voy a adivinar. Es algo que siempre has querido. Con lo que siempre has soñado. No. No puedo creerlo. Jamás pensé que llegaría ese día. Entonces adivinaste. Por supuesto, está clarísimo. ¿Qué te dice? Gracias, Nona. No puedo creer. Voy a ser el nuevo gerente general de la constructora. Gracias, nonita. Al fin. Gerencia. Ay, qué maravilla. Sabía que tarde o temprano te ibas a dar cuenta que yo era el indicado para ese puesto. ¿Qué pasó? ¿El gringo Mike la fregó? Lo sabía, te lo dije desde el principio, pero claro, tú no quisiste hacerme caso. No importa, Nona. Más vale tarde que nunca. Te perdono. ¿Cuándo empiezo? ¿Mañana? Nicolás, Mike seguirá siendo el gerente de la constructora. Ah, ¿pretendes que trabajemos juntos? ¿Vamos a compartir el puesto? No entiendo. No, Nicolás. No estoy ofreciéndote la gerencia. Esa no es la sorpresa. Nona, no puedo creerlo. Me ilusionaste. Jugaste con mis sentimientos. Nona, ya no quiero nada de ti. Al menos escucha lo que te ofrezco. No. Ya no. Yo ya no soy un niño al que puedes contentar con cualquier regalito. ¿Ah? Yo soy todo un hombre. No necesito regalos de nadie. Ahora, por favor, retírate. Qué lástima. Creí que te gustaría en unas vacaciones en Hawái. ¿Hawái? ¿Cree que te encantaría la idea? Desde niño siempre has querido ir a Hawái a correr las olas más grandes. Nosotros hemos viajado a Europa, a Nueva York, máximo al Caribe. Pero ahí no hay olas. Recuerdo que fuimos a Santo Domingo cuando tenías 12 años. Y te quejabas que no hubiera olas para correr. Pero bueno, si ya no te interesa, si tienes otras prioridades, no te preocupes, Nicolás. Yo entiendo. No, 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 yo... ¡Me muero por ir a Hawái! ¡Woo-hoo! ¡Hawái, no! ¡Eres lo máximo! ¿Y cuándo me iría? ¿Cuándo bus? Mañana mismo. No, bueno. Primero debería terminar el ciclo en la universidad. Pero para eso solamente faltan un par de semanitas. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. ¡Ay, todas mis vacaciones hasta marzo! ¡No lo puedo creer! Nona, ¿y a qué se dio el regalo? Sofía Boani, muy avergonzada, me contó lo que había pasado en la fiesta de su nieto. Ah. Entonces pensé que... Bueno, necesitabas un cambio de aire. Siempre hace bien, ¿no? Claro que sí, Nona. Hawái va a ser bravazo. Voy a correr las mejores olas del mundo. Entonces, confirmado, te vas sí o sí. Pero por supuesto que me voy. No tengo nada que me date a Lima, gracias, Nona. Ay, qué toco. Me tatuó, me tatuó. ¡Uh! ¡Uh!